¡A el aeropuerto, rápido! Infeliz, no pierde el tiempo. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Listo? ¡Más rápido! La pasajera es mi abuela. ¡Lasiateme! ¡Lasiateme ayudarla! ¡Muy, madame, por favor! ¡Sí! ¡Ella no reprende la conocimiento de Octobrito! ¡Y voy a hacer la radiografía! ¡Vive, vive, vive! Sufre de conmoción cerebral. Qué bueno que me hiciste caso, trajiste a María. ¿Dónde está? Adentro. Yo no sé qué tanto le estarán haciendo. ¿Cómo supiste lo del accidente? Cuando vi que tus planes fallaron, me di a la tarea de seguir a María a todas partes. Después que tú saliste de su casa todo golpeado, llegó Víctor Carreño. Ese infeliz vino a París a verla. Sí. Y ya se debe haber ido también. Bueno, bueno, explícame. ¿Cómo fue el accidente de María? El maestrillo salió rápido del edificio de María y ella tras él. Carreño se subió a un taxi y María a otro para seguirlo. El taxi donde iba María tuvo un percance. Yo iba tras ellos y lo presencié todo. El resto ya lo sabes. Te felicito, Betina. En esta clínica tendremos segura a María López. No sé por qué te empeñaste en que la trajera aquí. ¿No crees que lo mejor sería deshacernos de ella? ¿Pero qué te pasa? Yo necesito viva a María. Si ella nunca se ha fijado en ti, ni se fijará. María terminará ofreciéndome su amor. Te lo aseguro. Hasta ahora todos tus proyectos han fallado. Tengo la certeza de que mi suerte ha cambiado. Díame si el D'Angeli d'Entre. Oui, doctor. María. No te escucha, Arturo. Aún no recobre el conocimiento. ¿Cree que se salve? Los resultados de los estudios son satisfactorios. Y, afortunadamente, el embarazo no tuvo problemas. Va a tener un hijo. Maldición. ¿Cuánto tiempo falta para que nazca el hijo de María? Digamos que unos cuatro. Madame. ¿Dónde estoy? Tranquilícese, señora. ¿Qué hago aquí? Usted sufrió un accidente, pero afortunadamente todo está bien. Su salud y la de su hijo están controlados. ¿Mi hijo? Sí. El niño que está ahí. ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero irme de aquí! ¡Suélteme! Tranquila. Tranquila, por favor. ¡Quiero irme de aquí! ¡Está quieta, está quieta! ¡Está quieta! ¡Está quieta, está quieta! ¡Está quieta! ¡Está quieta! ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? ¡Suélteme! ¿A dónde? ¿Quién es usted? Con esto se sentirá mejor En unos minutos se sentirá mejor Sete un merci ¿Quiénes son ellos? ¿No los conocí? Nunca los he visto en mi vida Nunca ¿Dónde vive, señora? No lo sé ¿Cómo se llama? Me llamó No recuerdo cómo me llamó Descanse ahora Duerma Le hará mucho bien Se quedó dormida ¿Qué le pasa, María? ¿Por qué no recuerda nada? Ha perdido la memoria La mejor noticia que pudo recibir María es María Tenemos que actuar con rapidez, Betina Con esto ya no tendremos problemas Eres muy hábil ¿Qué piensas hacer? Vamos a aprovechar el estado físico de María Para llevárnosla a México Estas son las pertenencias de Madame Gracias, doctor ¿Por qué? Roger ¿Mmm? Necesito que me ayudes Tengo que llevarme a María a México Lo que tú quieras, Arturo Te debo muchos favores Nadie debe enterarse Que María López Estuvo en tu clínica Descuida Protéjela Sería tan fácil Liquidarte ahora Pero no Esperaré Y en México Me desharé de ti Y de tu hijo Todo arreglado Los documentos y el avión están listos En México le pondremos un enfermero La ambulancia está lista Gracias, doctor En efecto, inspector Prochet Hace unos días llegó aquí esta mujer ¿Y por qué no dio parte a las autoridades, doctor Breton? De la casualidad que Madame llegó conmocionada No supe exactamente si sufrió un accidente El caso es que no supe decir ni su nombre Y a las pocas horas murió Como nadie reclamó el cadáver Se mandó el cuerpo al amor Lo más probable es que ya la hayan sepultado en la fosa común Llevo remerciar otra información, doctor Breton Pero debo advertirle que su declaración Será acotejada con los encargados de la morgue Por supuesto, monsieur el inspector Para cualquier aclaración Estoy a sus órdenes Ya sabes, Lorena Ahora te llamas Lucía Durán Y eres la hermana bondadosa de María López Yo me llamo Andrés Y soy su esposo ¿Eso le dirán a María cuando recobre el conocimiento? Sí Tu tío Arturo tiene un gran plan Me molesta tu ironía Roger aseguró que María perdió la memoria Así que cualquier cosa que le digamos la va a creer ¿Cómo está la señora María de Los Ángeles? Duerme profundamente Pero como ya se le retiraron los sedantes Despertará enseguida Necesito que la tenga bien vigilada, Dulce No quiero que al despertar de su nerviosismo Se haga daño Descuide, señor ¿Ya que todo lo tienes arreglado? Sí, sí, Juan Espero que de esto no vayas a comentar una sola palabra Ni a tus padres, ni a tus amigos Ay, descuida, tío Yo no voy a decir nada ¿Y ya te olvidaste del malnacido? Si me hubieran dejado en París Yo hubiera quitado de en medio a esa tipa ¿Hasta cuándo vas a reprocharme eso, Ivonne? En estos momentos Lo único importante es María Ya habrá modo de arreglar tu asunto con José Ignacio ¿Después? ¿Cuándo? ¿Cuando ya estén casados? Aunque fuera así El divorcio es una buena solución El divorcio O la muerte Mamá muere ¿Señora? ¿Dónde estoy? En su casa ¿Quién es usted? Su enfermera, señora Me llamó Dulce La señora despertó ya ¿Quiénes son estas personas? Su esposo Y su hermana Señora María de los Ángeles Ahora te toca a ti Comentar esta bella historia María de una gran mujer Es simplemente María La mujer que a tu hogar entró Con la magia que te encanta Entre lágrimas, risas y amor A tu familia entera reunió Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María Nunca te abandonará De lunes a viernes te acompañará Contagiándote De felicidad Que a tu vida esperanza dará Su nombre es María Y ahora ya llegó Presentarse al televisor Y gozar la diversión Es simplemente María Es simplemente María La mujer que a tu hogar entró Con la magia que te encanta Entre lágrimas, risas y amor A tu familia entera reunió Su nombre es María Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María María, simplemente María La mujer que a tu hogar llegó En tu amiga se convirtió Y su historia te la contó Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María María, María María, María María, María ¿Quiénes son estas personas? Su esposo y su hermana, señora María de los Ángeles ¿Cómo te sientes, mi amor? Estábamos tan preocupados por ti Mi hermana Mi esposo Mi esposo Qué bueno que le sonaste, mi amor No me llame así Usted no es nada mío Eres mi esposa, María de los Ángeles Mi amada esposa Mira Ella es Lucía Tu hermana Ay, de veras Estábamos muy preocupados Pero al fin has despertado, hermanita Ustedes mienten Nunca los he visto en mi vida Váyanse de aquí Déjenme sola Déjenme con mi esposa Ya, ya Tranquilízate, querida Ya Voy a explicarte todo Te aseguro que esto te hará sentirte mejor Dígame que usted no es mi esposo Lo soy, María de los Ángeles Lo soy Pero yo no lo recuerdo Natural Esa consecuencia del accidente que sufriste Perdiste la memoria ¿Yo? Sí, mi amor Sí Recibiste un golpe en la cabeza y perdiste la memoria Pero no te preocupes Poco a poco irás recobrando Recordarás todo Tu hermana Lucía y yo Te ayudaremos, mi amor Tranquila Tranquila, mi vida María no me creyó Pensaste que iba a ser muy fácil, Arturo Recuerda que tenemos que ser muy cuidadosos Lucía Y llamarnos con los nombres que le dijimos a ella que tenemos Lucía Y Andrés María descubrirá tu mentira Andrés ¿Por qué no la olvidas? Eso jamás Te aseguro que lo mejor es deshacernos de ella Nunca me oyes Nunca, nunca, nunca La quiero para mí Y tú vas a ayudarme Esto me está cansando Me debes muchos favores, Lucía No quiero representar esta nueva farsa Detesto a María y tú lo sabes Soy para ti Porque te obligaré a ayudarme Y sabes que no estoy juzgando Hermana de María de los Ángeles de Lemus ¿Entendiste? Si le ofrece algo, señora María de los Ángeles Ya tengo que irme Ya te vas, Dulce Sí, señora Lucía La señora ya tomó sus medicinas Gracias, Dulce ¿Cómo te sientes, hermanita? ¿Te comieron la lengua los ratones? Andrés y yo estamos tan contentos De que hayas reaccionado ¿Quién soy? ¿Pero quién vas a ser? Tu nombre es María de los Ángeles Durán de Lemus Mi hermana querida ¿María? De los Ángeles Durán de Lemus Andrés, tu esposo te habrá contado Que perdiste la memoria Pero muy pronto recordarás todo No quiero que entre aquí este hombre No le digas así a Andrés Él te ama Y tú, María de los Ángeles Decías adorarlo hasta antes del accidente Debes ser paciente No es justo que lo lastimes así, hermanita Pero... No, no, pero nada Ustedes son una familia Y muy pronto vas a darle un hijo Ay, lo han esperado por tantos años Ahora debes descansar, hermanita ¿Quiere que le traiga un jugo, señora María de los Ángeles? No, gracias, Dulce ¿Cómo siguió la enfermita? Bien, Lucía Celebro que estés más tranquila, María de los Ángeles Ay, el gusto que le dará a Andrés verte así No sabes los terribles momentos que pasó en el hospital No se apartaba de ti un solo instante ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Para qué recordarlo, hermanita? Necesito recordar Pero no cosas tristes Voy por un jugo para la señora No, ya le dije que no Ve, Dulce, y tráele algo más Tienes que comer, María de los Ángeles Si no lo haces, vas a morir Quizás sea lo mejor ¿Se puede? Adelante, Andrés Te traje esto Son tus favoritas Ay, qué lindo detalle Con razón mi hermana se enamoró de ti tan profundamente ¿No dices nada? Nunca me han gustado estas flores Lo único que quiere tu esposo, Andrés Es halagarte, María de los Ángeles Lo lamento Pero en estos momentos no puedo apreciar los detalles Trato inútilmente de recordar un indicio Que me lleve a saber quién soy Eres María de los Ángeles, de Lemus Mi esposa Disculpen Espero le guste algo de esto Gracias, Dulce ¿No se te antoja? A ver Yo te lo daré, mi amor Recoge esas flores y tíralas a la basura Sí, señora Lucía A ver No quiero nada, Andrés Anda Recuerda que tienes que alimentarte por dos, mi amor Anda Qué bueno Logró que se terminara lo que le trajeron Mi esposa tiene que recuperarse, Dulce Además, quiero que nuestro hijo nazca sano Bien Ahora te dejo descansar, María de los Ángeles Después vendré a verte ¿Cómo la quiere su esposo, señora? Y hacen tan bonita pareja Lo único triste Es que yo no siento nada por él Tenga paciencia Yo le aseguro que poco a poco irá recobrando la memoria Debe ser pronto No, no se altere Es desesperante soportar las caricias de un desconocido El señor Lemus es su esposo, señora Para mí es un extraño No diga eso Me parece mentira que yo esté esperando un hijo de él ¿Cree que podría ser otro el padre de su hijo? ¿Hijo? ¿De otro hombre? Debes pasar más tiempo con ella Con María de los Ángeles ¿No te parece suficiente? No Necesito que le cuentes la historia que he inventado Pides demasiado Sabes perfectamente que tu María de los Ángeles Es la mujer que más detesto Tendrás que hacer a un lado tus rencores Si no quieres tener problemas conmigo, Lucía ¿Cuánto interesa en conseguir el amor de esa sirvienta? No te conviertas en mi enemiga Porque te aseguro que acabaré contigo Me estás amenazando Te advierto Que si no cooperas vas a arrepentirte Está bien, Andrés Haré lo que me pides A cambio de una sola cosa ¿Cuál? A cambio del hijo de María ¿Qué? Seré su esclava, su hermana La convenceré de que tú eres el único hombre que ha amado Le haré creer que Cada una de tus historias son reales Y a ti te evitaré cargar con ese niño Está bien Está bien, Lorena Me da igual Haré lo que me pida Con tal de cumplir con mi venganza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!